...tres cositas. Decimos, nos hablaron, los amigos salteños, de Pablo Joel, de la Nación de los Picos, de mis colegas de Sudáfrica. Gracias a todos, Joel, aquí. ...nosotros. Y bueno, como ayer, la foto, tengo oportunidad, pero les quiero aprovechar. Tres cosas. Primero, en nombre de los proyectos, proyectos no salteños. Agradecerle a mis colegas de la Alta, con esta decepción que la habrán que ver. ¡Vamos! ¡Muy bien! Agradecerle a que está todo para acá, que no haya abierto la puerta de la casa, de la unión de salta, que haya la función que no se lo vea. En segundo lugar, ya que está Carlos, agradecerles también que es la primera vez que el presidente Navarro se llega, con una camaradería que es un final que es un buen sitio. Es un buen sitio. Y en tercer lugar, ya que estamos, quiero aprovechar, recordar, a todos los que han visto aquí más, más luchados, a la gente. Acá se otra, el amigo presente, quiera ser muy feliz, aquí a los conmigo, quiero un patutico y que es un más. ¡Aplausos! 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 ¡Listo! ¡Aplausos!